Evangelio de hoy Viernes de la séptima semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura de la carta del apóstol Santiago Hermanos míos, no murmuren los unos de los otros Para que en el día del juicio no sean condenados Miren que el juez ya está a la puerta Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas Los cuales hablaron en nombre del Señor Llamamos dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento Ustedes han oído hablar de la paciencia de Job Y ya ven el final que le dio el Señor Porque el Señor es compasivo y misericordioso Pero sobre todo, hermanos míos No juren ni por el cielo, ni por la tierra Ni por ninguna otra cosa Que el sí de ustedes sea sí Y el no de ustedes sea no Para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial El Señor es compasivo y misericordioso Bendice al Señor alma mía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor alma mía Y no te olvides de sus beneficios El Señor es compasivo y misericordioso El Señor perdona tus pecados Y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro Y te colma de amor y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse Y generoso para perdonar El Señor no estará siempre enojado Ni durará para siempre su rencor El Señor es compasivo y misericordioso Como desde la tierra hasta el cielo Así es de grande su misericordia Como un padre es compasivo con sus hijos Así es compasivo el Señor con quien lo ama El Señor es compasivo y misericordioso Tu palabra Señor es la verdad Santificanos en la verdad Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea Y Transjordania Y de nuevo se le fue acercando la gente Él los estuvo enseñando Como era su costumbre Se acercaron también unos fariseos Y le preguntaron Para ponerlo a prueba ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron Moisés nos permitió el divorcio Mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa Jesús les dijo Moisés prescribió esto Debido a la dureza del corazón de ustedes Pero desde el principio Al crearlos Dios los hizo hombre y mujer Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su esposa Y serán los dos una sola cosa De modo que ya no son dos Sino una sola cosa Por eso Lo que Dios unió Que no los separe el hombre Ya en casa Los discípulos le volvieron a preguntar Sobre el asunto Jesús les dijo Si uno se divorcia de su esposa Y se casa con otra Comete adulterio contra la primera Y si ella se divorcia de su marido Y se casa con otro Comete adulterio Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el Evangelio de hoy El apóstol Santiago Ya nos ha hablado de la importancia De refrenar nuestra lengua En la primera lectura de hoy Escuchamos que habla De dos temas importantes Que suelen ser recurrentes En nuestra vida cotidiana La murmuración Y la confianza plena En nuestras palabras Sobre todo Debemos de enfocarnos En la importancia De que nuestra palabra Tenga credibilidad Lamentablemente El cristianismo actualmente Se ha mundanizado Tanto así Que nuestra palabra Ya no tiene credibilidad De manera que De manera que si un cristiano Afirma algo El común de la gente Duda que Al menos Sé exactamente Como él lo dice El mundo debería de saber Ver que en nosotros No cabe la mentira Y que preferiríamos cualquier cosa Antes que hacerlo Cuenta que santo Tomás ¿Cómo te dejas bromear ¿Cómo te dejas bromear Por tus compañeros? ¿No ves que se burlan de ti? A lo que santo Tomás contestó Es que para mí es más fácil Creer que unas vacas vuelen A que mis compañeros me digan mentiras Debemos pues Volver a tener en el cristianismo Esta calidad de vida De honradez Y veracidad De nuestra palabra Que baste para nosotros Como cristianos Decir sí O decir no En el evangelio de hoy La respuesta de Jesús Es categórica Y no nos deja lugar a dudas De cuál es el proyecto De Dios para el hombre Unirse a su mujer Y de esta manera Ser una sola cosa con ella Sin embargo En medio de este mundo Lleno de confusiones Y de antivalores En el que la vida espiritual Y el proyecto de Dios Tienen poca importancia Es fácil no darnos cuenta De que Es precisamente en este proyecto En el que el hombre y la mujer Alcanzan la plenitud Y con ello La felicidad en la paz Esto va haciendo Que el sacramento del matrimonio Se haga menos Y lamentablemente Vemos que muchos jóvenes Ya no quieren casarse Y no son capaces Mucho menos De luchar por su matrimonio En la cultura del Úsese y tírese Son muchos los que Prefieren terminar Con el compromiso Y la alianza Hecha ante Dios En vez de luchar Usando el poder de Dios Para llevar adelante El proyecto de vida Que se habían trazado No permitas Que esto pase En tu vida Si aún no has escogido O encontrado A la persona Que Dios pensó Para tu felicidad No te apresures Y sobre todo Deja que las cosas Maduren de manera Que la decisión Del matrimonio Sea algo que brota Del corazón Y si ya estás casado No te alejes De la gracia Y podrás realizar Un matrimonio Lleno de alegría Para toda la vida Oremos Señor Te pido que guardes Mis labios De la murmuración La difamación O el chisme Quiero usar mi voz Para bendecirte Y honrar tu nombre Y quiero cuidar Que mi boca Sea digna de ello Dame la capacidad De cumplir Aquello con lo que Me comprometo Por el simple hecho De haber dado Mi palabra Hazme semejante A ti Que nunca dejas Caer por tierra Ni una coma De tu palabra Que yo pueda Cooperar A que haya más Verdad en esta Sociedad esclavizada Para que podamos Experimentar Tu libertad Amén Hermanos En este día Hagámonos más Conscientes de cada Palabra que decimos Desde la más pequeña Como nos vemos Al rato Hasta la más seria Y pongamos todo De nuestra parte Para que cada cosa Que digamos hoy Sea verdad Que nos vemos en el próximo